Hola, mi amor. Ay, mi amor. Oye, vamos a comprar unas cosas. ¿Quieres algo? No, mi amor, estoy bien. Ok, vale. ¡Vale! ¡Perfecto! O sea que nada más te digo que no, inmediatamente te largas de la casa sin preguntarme. Te acabo de preguntar y me dijiste que no. No, ¿y por qué no me volviste a preguntar? Porque lo acabo de hacer, mi vida. Mi vida, ¿y cómo tú crees que porque yo te diga que no realmente es un no cuando realmente sí es un sí? Pues eso yo no lo sé. Dime qué sí entonces. Lo que yo necesito es que tú me vuelvas a preguntar para yo poder evaluar cuánto me amas. Eso, mi amor, te amo muchísimo. No, ya yo me imagino lo que tú me amas. Si es tu amor, no quiero ver cuándo me odies. Ok, mi vida. ¿Quieres algo o no? No. Ok. ¿Pero no de no o no de sí? Cuando yo te digo no, pelado, ese no es no. Ahora cuando te digo no, ese no es sí. Y te dije no, pelado, es no. Hello, 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 mi gente hermosa, mi gente bella que hacen que me cuentan. Bienvenidos a una vez más a Viva la Vida con Imarao y yo a... Tóxica, pero segura. Me quedó bonita la risa. Ay, amores, amores, qué digita el mío. Ustedes no tienen idea, qué digita. ¿Te veo feliz? Chicos, sí, ¿por qué no? ¿Estás happy? Sí, ¿por qué no? ¿Tienes algo que decirme? ¿Quieres criticar algo que no me maquillé? ¿Quieres decirme algo? Porque te conozco tú, ¿estás happy? Pero te estoy diciendo que estás feliz. Lo tuyo es fajarte conmigo, ¿no? ¿Qué haces hablando para acá? Si la cámara no te ha cogido. Te acabo de una cosa en un medio. Yo no me es prontere. Yo no uso prontere. Señores, bueno, vamos a hablar hoy de cosas lindas. Hoy vamos a hablar de cosas divertidas, de cosas buenas, de cosas prósperas, de cosas emocionantes. Vamos a hablar de los ex. Se lo odio esto. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa a ustedes? Porque a los ex no se puede saludar porque le vean para amor. Ay, Eddie, pero tú te quedas con las cosas conectadas. Tú lo has dicho todo. Pero tú te, porque yo haya dicho eso. ¿Qué es lo bueno hablar de los ex? Mucho. Hoy tenemos muchas cosas buenas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensa tu mejor amigo cuando tú le dices, volví con mi ex? ¿Qué dijo Johan? ¿Por qué? ¿Le ha faltado el respeto a tu mejor amigo? No, se lo faltó él mismo. Exacto. ¿Con los ex tú se vuelve? La antigua mujer que hay. Esto me toma un chicle. Lo escupa para el piso y después te lo pongo al piso y te lo pongo a meter en la boca. Pero a ver. Después que a los pisos te lo pongo a otra. Estamos hablando de que un mejor amigo, y siempre hablo de los mejores amigos porque yo siempre pienso en mi mejor amiga y yo, que nos hablamos de todas las cosas que ustedes no tienen la menor idea. Yo le he dicho a mi mejor amiga, amiga, yo he estado en situaciones donde yo no sé qué hacer con una relación y le he dicho, ¿Y si vuelvo con mi ex? ¿Y qué te dice tu amiga? Y mi amiga me dice, mira amiga, déjame decirte algo, porque a ella no le gusta mucho la idea. Le dice, déjame decirte algo. Lo primero que tienes que saber es que tú eres mi amiga por encima de todo y te voy a querer siempre. Prepárate por lo que viene. Pero a mí me parece que ese hombre no sirva por esto, por esto, y que tú no puedes por esto, por esto, y que ahí ella me tira todo su disparo. ¿Y tú nunca le has dicho? ¿Y por qué no me lo dices cuando estaba con ella? Sí, no, es que ella sí me lo decía. ¿Y lo que tú le dices a ella? Sí. Yo no soy, yo no soy tan... Metiche. No, mi amiga no es metiche. Yo le doy la posibilidad a mi amiga de metiche. O sea, si yo, yo, o sea, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí nuevamente. A mí me gustan los programas. Ponerme como ejemplo para que ustedes vean que no estoy hablando por hablar. Si no hablo de situaciones, también parecidas a cosas que me han pasado a mí. Yo le doy a mi mejor amiga siempre las puertas y ventanas abiertas para que ella entre y sepa toda mi intimidad. O sea, no en lo que hago en la cama. Me refiero a intimidad de sucesos. O sea, mi mejor amiga, que ella se ha liberado un poco de esa carga, porque, por ejemplo, tengo a Johan muy cerca y casi siempre cuando tengo una carga, ¡bum! Se la suelto a Johan. Y le hago el cuento de, no sé, ayer dijo, va, vino ayer y le dijo, ya, ya, y cuento. Pero, normalmente, siempre, mi mejor amiga es la que carga todo el peso de cualquier estrés que yo tenga. Entonces, si yo tengo un problema en mi relación, ella lo sabe. Si le doy el paso para que ella opine. Entonces, ella, yo he tenido relaciones donde ella siempre me ha dicho, no me lo trago. No me lo trago. Y cuando me he separado de esa persona, ella ha sido feliz. Pero, si yo he estado triste, ella me ha dicho, a ver, yo estoy feliz porque de verdad me parece un hombre malo por esto, esto y esto y esto. Pero, si tú estás triste, de vuelta. Tú eres mi amiga y a mí lo que me importa es que tu alma y tu corazón se encuentren bien. Esa es mi amiga. En mi caso, con ella, yo soy diferente. Somos personalidades diferentes. Cuando ella tiene un problema, yo me mido un poco en aconsejarla. No porque ella no escuche mi consejo, sino porque me da miedo herirla, ¿no? Cuando creo de que a mí me parece que no, que tu ex era no sé qué o que tu marido no sé qué, me da miedo herirla. Entonces, yo soy más cuidadosa. Ella no, ella es directa. Él es esto, él es esto y él es aquello. Y yo con ella soy como, sí, pero mira, a mí me parece que es un poquito malo para ti. No sé cómo, no me gusta como hacerle, darle un consejo súper brusco. Y vamos al tema de hoy nuevamente con los ex. Piensa en tu hermana, en tu hermano. Si tienes hermano, piensa en alguien que quieres mucho, un familiar o un amigo. Edi, piensa en tu hijo. Ok. Se separan. Yohan, piensa en tu hermano. Se separa de su pareja enamorado. Y ves que está sufriendo. Pero él está siendo fuerte, o ella está siendo fuerte, y dice, voy para adelante, no vuelvo con mi ex. Voy a hacer mi vida. Se empatan con otra pareja. Empiezan a hacer la vida. No le funcionó. Y regresan con el ex. ¿Qué opinas de tu hijo? Ay, Yohan. No. ¿Qué? ¿Te quedaste en silencio? Es que ya se separaron una vez, pero no estuvieron con nadie, ninguno de los dos. Pero ya se separaron y volvieron. Yo creo que eso, todas las parejas pasan por esto, ¿no? No, no es un ex. El ex tiene categorías. Sí, hay un tiempo ahí determinado y una relación. Y relaciones premedios. O sea, una cosa es un ex, o que me hiciste daño de maltratos y cosas, maltratos emocional también. Hay ex y ex. Es que se separaron porque no se entendieron y a los dos, tres meses volvieron. Es otro tipo de ex. Hay ex de infidelidades, hay ex de maltratos. Hay diferentes. ¿A qué pasó cuando se separaron? ¿Cómo llevaron esa separación? ¿Qué ocurrió? ¿Ah? Es un imbécil. Es un imbécil. ¿Pero por qué? Porque tienes que ser un imbécil para volver a con una persona, no hombre o mujer, la que sea tu ex pareja, volver con una persona que te hizo daño, pensando que no va a pasar de nuevo. ¿Eres imbécil? No me digas que no va a pasar de nuevo. Di que no te importa y está muy bien. Y que quiero que me vuelva a pasar. Exacto. Y me gusta que me peguen los tarros. Está perfecto. Pero no me digas que no va a pasar de nuevo. Pero, ¿por qué le han dicho a esta ruta y no saben si le pegó los tarros? Usted no sabe por qué se separaron. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero es imbécil. Volver con alguien con la que tú no tuviste compatibilidad y probaron. Tú probaste también en otra relación. No, a ti lo que te gusta es lo que tú sabes, que yo siempre le digo que le gusta a la gente. Por lo que digas, no es tu pareja. Y hay gente que en la cama son, wow, es la compatibilidad absoluta. Pero ya, no tiene que ver ni a la hora de hablar con otras personas, ni interactuar, ni los propósitos de vida. No tienen nada en común. Solo ese momento que es sublime, pero no es todo para la relación. Ok, voy a poner otro ejemplo de ex. Porque hoy vamos a hablar de los ex. ¿Te separaste de ese ex y pasaron 18 años? No, me voy. Me voy de aquí en el programa. 18. Vamos a darle menos. 10 años. ¿Tú sabes cómo está que yo después de 18 años? No, 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 no. Qué grosería. Por eso no te pongo cámaras. Entonces, tenías un ex. Te separaste de él y empezaste con otro muchacho que duraron 3 años, 4 años. Te separaste. Empezaste con otro más que duraste 3, 4 años. Te separaste. Empezaste con otro más. Y después de la tercera, cuarta relación, vuelves, en esa separación, vuelves con el primer ex. Qué sentido tiene eso después de pasar con esa pila de gente. Qué sentido. Que siempre se quedaron enamorados. Es una pila por ahí. Señores, se quedaron enamorados. ¿En serio? Mira, hay 7 billones de personas en el mundo. Son 7 mil millones de personas. Tener que volver con un ex, es como te digo, comete un chicle de piso. Pero Escobar, escúchame. Que se separaron por cuestiones de la familia. Porque no se llevaban bien con la familia. Hubo problemas personales. Y eso eran niños, eran adolescentes. Y ya crecieron. Tienen 40 años. Eso puede ser. Tenían 18, 20 años. Y a los 40 años, vuelve con el sexo. Pero no se separaron por ellos. Por la química que tenían. Se separaron por la familia. Por los Romero y Julieta. Los Montesco y los Capuletos. Los separaron. Pero, no, no, no. Estamos hablando de que me separé. Porque me pegó los caras. No, por infidelidad es diferente. Separación. Eso no es una separación voluntaria. Eso es. Como que tú tienes 16 años, tú 19, tus padres se van del país, te llevan contigo. Sí, pero no, pero por ejemplo, tú estás en una relación con 18, 20 años. Y a lo mejor tu mamá no le caía bien él. Y tú eras de 18 años, tuviste que aguantar muchas cosas. Y el novio te dijo, mira, yo me voy de esta vida. Porque yo no quiero seguir contigo por tus padres. Y se fue. Se acabó la relación. Pasaron un montón de años y después, cuando cada uno tenía 30 y pico, 40 años, regresan a la relación. Y hay que ver por qué regresar. Se quedaron enamorados toda la vida. A lo mejor no. A lo mejor ella es famosa y él quiere colgarse. O a lo mejor él es famoso y tiene dinero. Pero ¿por qué estamos hablando de gente famosa? Porque está con 40 años a... Pero él y qué... No me puedo dar a la lista con el billete. Hay 7 mil millones de personas. Tú no puedes que ha este colgado. También que a lo mejor estaba malísima. Y después eso, pero está... Ah, pues. Se arregló la... Se arregló la... Se arregló la... Se arregló la... Yo conozco... Y no puedo decir nombres. Porque no lo puedo decir. No te matas, lo dejan. No puedo decir nombres, no. A mi Lisbeth no le gusta que mencione las historias de ella. Pero esta persona que no puedo mencionar quedó enamorada toda la vida de su primer ex y ya ha tenido varias parejas de 7 años, 8 años de relaciones y ella todavía dice ese hombre es el hombre de mi vida. Ese hombre no le ha dicho a ella. Ellos tuvieron una vez... Mira esto que es curioso. No es mi mejor amiga, pero se llama Lisbeth también. Voy a aclararlo porque después le escriben a mi mejor amiga. Esta muchacha tenía esa relación nuevecita de adolescencia que terminó. Esa muchacha hizo su vida. Ella no es famosa, no es nadie. Ella trabaja normal, en un lugar normal, regular. Esa muchacha hizo su vida, pero siempre ha contado la anécdota de su primer ex con mucho sentimiento, mucha pasión. Al cabo de los 5 años, más o menos, de haberse separado, ellos tuvieron una comunicación por teléfono. Pero nunca sucedió nuevamente la química. Fue muy... ¿Cómo tú estabas? Muy bien, bam, bam. Pasaron los años y ahora se han vuelto a encontrar en Estados Unidos. Eddie, no sé la intimidad, las preguntas que me estás haciendo. Esa es la más importante. Se han encontrado en Estados Unidos y están en el zorreo de querer volver. No han tocado la pelota. Pero tienen papel en el rojo. No lo sé, creo que no. No han tocado... Eso es para cerrar el ciclo de la juventud. Cuando chocamos la verdad, ahí mismo se acaba todo. ¿Pero por qué? Porque se acaba la magia. La magia es esa que tuvieron ellos y que supuestamente mantenían. Ella no fue de todos sincera con la pareja que tuvo. Porque si no estaba pasando en el primero. Eddie, no, tú puedes estar pensando en el primero y la vida te va ocurriendo. Primero no quieres saber de ti, tú no vas a vivir. Están separados, se separaron. Tú no vas a vivir todos los años de tu vida bueno, sin ninguna pareja porque sigo pensando en mi ex. No, tú vas a ser tu vida. A lo mejor hasta se volvió a enamorar pero siempre se le quedó un buen recuerdo de ese ex. ¿Y cuando aquellos chocaron la bola? Se gustaban mucho. Pero no habían chocado la bola. Sí, 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 todo, todo. Chocar la bola, Eddie se refiere a acostarse. El exoxic. ¿Por qué no me hagas decir más palabras? Pero entonces tú opinas si vuelven que son imbéciles? No. ¿Por qué eso es lo que dicen ustedes? No, porque no se separaron a voluntario. Exacto. Fue involuntario. Pero cuando choquen, esa magia, ese cristal va a hacer crack y se va a partir. Lo que ella no sabe es que a él no se le pasa. Sabía que esto lo podía decir. Lo que ella no sabe y si no ve este programa no se va a enterar pero si lo ve se va a enterar hoy. Es muy probable que lo vea. Lo que ella no sabe es que él le fue infiel siendo jovencitos. Cuando tenían 18 años. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era? Ya eso pasó. Porque yo, yo supe con quién y todo. ¿Tú fuiste a la que estuviste a la mujer? No, yo no. Niño, voy a estar con él a mi amiga de la escuela. Yo estuve con mujeres a mi amiga. Señores, que ella y él eran amigos míos de la escuela. O sea, ¿cómo voy a estar con él? Ya sé quién es. O sea, ya. Lo que ella no sabe es que la separación vino porque realmente la madre le hacía la vida imposible a ese muchacho. Pero él tomó eso como justificación de no soportarlo más cuando realmente él tenía una segunda historia. Amiga mía. Díselo a ella. Yo no, no es mi amiga como mi amiga Lisbeth González es que yo le puedo decir todo. Yo no soy amiga íntima de ella como para decirle con una muchacha de donde él vivía. ¿Estaba mejor que ella? Normal. Yo no tengo que estar en esos detalles. Normal. ¿Qué hermana una bebé? ¿Qué es eso? Pero es curioso para que tú veas como ella se quedó toda la vida con la ilusión y él, porque él lo hizo muy bien y por él o por su familia jamás ella se enteró de que él le había sido infiel y se quedó con esa ilusión de una relación muy bonita y muy chula y muy romántica de adolescente y resulta que esa relación traía un trasfondo que ella jamás se enteró y ella ha pasado todos estos años y ella tiene, va a cumplir 42 años, ella tiene 42, ella es mayor que él, ella tiene 42 años y esa mujer todavía habla maravillas de esa relación y yo digo, si supieras. Díselo. Yo no me puedo meter en eso. Dime el nombre de ella. Se llama Lisbeth. Dime el teléfono. No, Edi. El correo, el correo. Pero, ¿por qué tú quieres? Que se quede con la ilusión para siempre como la de Titani. No le rompa esa ilusión porque se va a enterar y entonces va a ser un crash. Yo no se lo voy a decir. ¿Por qué? Pero, si se lo digo, le rompo la ilusión. ¿Debemos decírselo o no debemos decirlo? Sí. ¿Pero por qué ustedes son así? Señores, ¿ustedes creen que yo debo decirle a esta persona lo que pasó en su pasado real? Yo no tengo una foto de prueba. Va a quedar como que es mi palabra contra la de ella, o sea, contra la de él. Niña, tú haces lo que tú quieras. Yo sé, todo es cierto y fulana fue con la que se pegó. Quedo como una bretera en medio de esa historia que yo no pinto ni doy color ahí. Ay, qué estrella. Le voy a dejar un video y vamos a regresar con el tema de los seis que a mí me parece súper interesante. Mi amor, ¿qué haces? Aquí en la camita. Me voy con los chicos de partido. Vamos a jugar fútbol toda la tarde. ¿De verdad? ¿Y eso? ¿Me dejas? Claro, mi vida. Gracias, mi amor. Bye, mi amor. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué te voy a decir de qué, mi amor? No sé, que me voy con mis amigos y no me dices nada. Mi vida, vete y disfruta y voy a estar aquí en casa tranquila. Mi vida, es raro. ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué te voy a ocultar si estoy en casa? Aquí con la perrita tranquila, disfrutando. Voy a ver televisión ahora, no voy a hacer nada. Confía en mí. Pero es que lo lógico es que no me des hilo y que me formes un lío y todas esas cosas. Mi amor, no quiero ser una mujer tóxica. Quiero ser una mujer que te ame y que te lo demuestre. No existe que yo te prohíba nada en esta vida, nada. Ok, mi vida. Un besito. Te veo por la noche. Ah, que me voy a tomar después con mis amigos y vengo tarde. Que sí, que confío en ti es lo más importante. Eso es lo que hace una relación fuerte. Confianza. Ok, ok, ok. Chao. Bye. A mí esto no me convence. Algo me está ocultando hoy. Sí, eh, mira, voy a pagar una parte en cash y la otra con la tarjeta de mi novio. La cirugía que quiero es una liposucción con un tomito y una transferencia de grasa. Sí, en My Cosmetic Sollory. Gracias. ustedes nunca en la vida confíen en una mujer que te deje ir a la calle solo porque eso no existe. Si te deja es porque se va a operar en My Cosmetic Sollory. Muchacha, ponte reña con la maquinita para que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo para las mujeres y los hombres que lo necesitan. Tengo una pregunta. ¿Se han enamorado alguna vez perdidamente de un ex que sigue siendo tu ex? A ver, a ver, a ver. Espérate, porque a ver si entendí. ¿Qué no entendiste? Tú te separas enamorado, ¿no? Claro. ¿Pero te has quedado enamorado perdidamente de ese ex pasado tiempos y años como le pasó a esta amiga mía que se llama Lisbeth? No, años no. ¿Meses? Un mes, dos meses. Ah, pero eso no es enamoramiento porque el enamoramiento dura más, ¿no? Bueno, cinco, o seis meses o diez meses. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Y por qué no volviste? Porque ya la cosa no funcionaba. La cosa no funcionaba. ¿Me dejó? Ah, ya no se te va a ver. Me dejó. La risa. Ay, ojalá que lo dijiste de una manera. Eddie, a ti no te voy a preguntar. Tú, con las ex, nada. No. No, me enamoro de una ex. Nada, en un zambal. ¿Tú no te puedes enamorar de una ex? No, no te quedaste enamorado de una ex. Me quedé enganchado. La única vez que me dejaron, pues me quedé enganchado porque me dejaron y tratando. La única vez que te dejaron. La única vez que me han dejado a mí. Entonces tú te quedaste enganchado, no te quedaste dolido porque te dejaron. No, y también era, había una historia. ¿Está? ¿Está? Hay una historia. Fue una relación que tuvo historia. Historia. Entonces, yo quería, y entonces, invita a másquería, menos se quiere, porque ya, ustedes, la mujer, cuando terminan, terminan, la mayoría, cuando terminan, terminen, entonces, va para acá. Pero cuando yo di dos pasos para atrás y miré y dije, ¿qué estoy haciendo así toda mi vida? Yo estoy feo, malo, eso, pero yo me quiero un mundo. Dije, no, espérate ya. Y ese día yo sentí un, se rompió. Dije, ya, hasta aquí. Me fui. Sí, porque yo creo que algo que te puede ayudar mucho es decirte a ti mismo, ¡eh! Mírate. Sí. Mírate, qué rico, qué lindo, qué guapa, qué sexy, qué próspera, qué crecida, qué es esto y búscate todo lo bueno que tú te valoras, te quieres, acéptate, ámate, porque eso va a ser de que tú salgas de ese ex que te puede atrapar, de un ex que te tiene ahí enganchado. Porque si les voy a decir, señores, y ya esto es hablando serio, por ejemplo, cuando tú te vas caminando por un bosque o ves la película de alguien que está en un bosque y ese hombre o esa mujer que va caminando por el bosque se encuentra un árbol y le da la vuelta al bosque y se vuelve a encontrar en el mismo árbol y a la tercera se encuentra el mismo árbol, ¿qué sucede? Es que está perdida. Está perdida. Entonces, si tú sales de ese ex, pasa el tiempo y regresas con el ex o estás todo el tiempo tratando de regresar al ex y quieres y hablas del ex y el ex realmente tu camino está perdido. Entonces, lo que hay que hacer es cortar el árbol. Bueno, no puedes cortar el árbol pero lo que hay que hacer es doloroso, sí, pero lo que más te va a funcionar que lo he dicho en cientos de programas atrás es cero contacto. Doloroso, sí lo es, pero lo requiere. ¿Y por qué duele? Duele porque hay un enamoramiento, duele porque a lo mejor no esperabas de que te dejaran, duele porque por ego, el ego de que me dejó, no, yo conozco personas muy cercanas que la dejó su pareja, ella dijo me dejó, le dolía, le dolía la separación pero más que le dolía la separación le dolía que él la haya dejado a ella. Se humilló ante él para volver en la relación, volvió en la relación para ella dejarlo a él. Madre mía. Entonces no estaba enamorada. No, lo dejó con mucho dolor pero yo no voy a estar aquí porque él me va a dejar y empezó con él para dejarlo él. Pero eso que hizo no es amor. Yo te he dicho lo que yo creo del amor, el amor es entrega. Eso que hizo ella fue venganza. Venganza. Y el que ama no busca venganza. Sí. Ella lo hizo con premeditación y alevosía. No estaba enamorada, estaba acostumbrada, estaba acomodada y la dejaron y estaba entonces herida del orgullo. ¿Cómo que tú me vas a ir a mí? Hombre. Ella se humilló a un punto que yo le decía tú no puedes. O sea, Ana Carla, ¿cómo haces esto? ¿Ana Carla? Anita. Pero Anita era de decirle perdóname, yo voy a cambiar y llorándome. Y aquello era horrible y yo dije, pero no, ella está muy enamorada. Yo no sabía el truco final. Y ella, él, él que no, que no, que no, que no, que no, aceptó. Le dijo, sí, vamos a intentarlo. Por lástima. Bueno, habrá sido por lástima, pero lo aceptó. Por lástima. Porque cuando la mujer dice que, ay, por favor, la mujer no, no, no. No llora, no lloriquea. Bueno, se acabó, se acabó, ya. La que lloriquea está enamorada. Pero, si un hombre te dice, ya, se acabó, y no es para coger un tiempo para estar pegando. No, es que se acabó. Es que se acabó también, ya, no quiero saber. Ahí está el error y volver con un ex. De lo que le hizo. Bueno, pues ella se súper humilló, entró a la relación y al cabo de unos cuatro meses lo dejó. Y él no se lo esperaba porque la relación estaba funcionando perfectamente, sin ningún problema, sin ninguna discusión y de pronto le dijo. Pero, ella no estaba enamorada. No, ella se preparó en esos cuatro meses, en esos cuatro meses sentimentalmente para enfriar su corazón y decir, ahora te dejo yo. Ella no quería sufrir el dolor de la separación. Ella preparó todo el colchón para cuando se tirara, caer en una caída. ¿Qué me hace ahora que te vas a hacer? ¿No puedes hacerle nada? ¿Cómo que no? ¿Qué le vas a hacer? Ya se acabó. le lloro, le suplico, le suplico. No, ella no cae. Y eso me va a apagar en la cama. Y me voy, y le doy un móvil. Pero tú nunca has hecho eso, Eddie. No, se acabó nada. Es como que yo quisiera volver con alguien para dejarlo yo. Claro, eso fue lo que hizo ella. Lo que pasa es que ella lo hizo con dos propósitos. El primer propósito fue dejarlo y el segundo propósito fue preparar su corazón para que no le doliera la separación. Bla, bla, bla. Eso es muela. Eso te lo dijo después. No, yo quería prepararme. Le quería joder y le tenía que haber pegado los tarros a los cuatro meses. No, no le fue infiel, no le fue infiel. Pero llámalo. Que no, que no. La manita ahí. No voy a llamar a Ana Carla, caballero, por favor. A esta hora ella todavía está trabajando. Ella trabaja en una escuela, en una escuela de estos de muchachos normales. ¿Cómo le llaman aquí? De muchachos abandonados. No chico, los muchachos de Middle School, ¿no? Middle School. Middle School. Ella trabaja ahí. Un saludito. Ana Carla, todos no sabemos tu historia. Volver con un ex es como cargar tu celular. Lo pones porque se te descargó, lo pones a cargar por cinco minutos porque tienes que irte para la calle, te sales para la calle y tú crees que te va a funcionar, pero realmente sabes que no es así. Porque a los cinco minutos se te va a pagar. La mayoría de las personas que vuelven con un ex no lo hacen por amor o por cariño. Yo creo que lo hacen por el hecho de no sentirse solos. Orgullo herido, no sentirse solos. Yo creo que no, la soledad es complicada cuando llevas, principalmente si llevas muchos años con esa persona. No es lo mismo una relación de diez meses, una relación de tres meses a una relación de siete, ocho, nueve, diez años. Una relación donde prácticamente se criaron juntos porque es una crianza. Han convivido muchos años y que de pronto te toque vivir sola. Y es comprendido, o sea, es entendible tu miedo a la soledad porque no es una pareja que tú dices ah, no, pero si yo, yo puedo buscarme otra. Sí, pero estamos hablando de una persona que se adaptó a un estilo de vida que le tocó ser el dejado que siempre es el que más sufre. el dejado y que llega a esa casa donde vivía con él mira las paredes y dice Dios mío ¿y qué hago yo ahora? Sí, me voy a trabajar y sí, me voy al gimnasio pero ¿y qué hago después de las ocho de la noche? No, bueno, voy a poner televisión, pongo televisión y a la hora de dormir ¿a quién abraza? Bueno, voy a abrazar a mi almohada, a mi gato, a mi perro pero ¿y el fin de semana con quién salgo? O sea, es complicado la soledad, o sea, te adaptaste muchos años, Eddy no. Ah. Ay, qué mal me cae. ¿Qué vas a decir, No voy a decir nada, en vez de pensar en eso, ponte a trabajar. Pero no puede trabajar por la madrugada. Él, hay un, claro. Sí, como que no. Pero ¿en qué va a trabajar? Yo trabajé limpiando aviones de nueve de la noche a nueve de la mañana. Si ocupas tu tiempo, te haces dinero y te olvidas del mundo y trabajas, trabajas. Eddy, por ejemplo, a mí me funciona esa estrategia. Trabajar, trabajar. Tú me quieres ver a mí, cuando tú me ves a mí en 17, trabajo al mismo tiempo, yo estoy pasando por una situación estresante. Yo cuando estoy a nivel de llanto, incluso estresante, de llanto, incluso yo digo, vamos a trabajar. Búscame esto, buscame qué, vamos a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque a mí, además que me gusta mi trabajo, el trabajo me saca de eso que me atormenta la mente. El estar apagado en una cama, el hablar del tema con la misma persona de mi mamá que me dijo que ve, eso te funde. Una fiesta no puedes ir porque no se lo vas a extrañar. No, una fiesta no. No puede ser, no puede salir a hacer. Cosas divertidas no porque estás triste. Y nada más que tomes, te pones, te deprime. Trabaja, trabaja, trabaja. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, trabaja, trabaja. Todos los resultados de trabajar son buenos. Gando vos. Ahora, pero vamos al tema realista. Tú no trabajas 24 horas. No, es que te quedan 4 cada domingo. Eddy, tú no trabajas, la gente no va a hacer eso de trabajar así. Tienes que trabajar. No, pero... Hay momentos y espacios donde no tienes, que es el espacio de ocio, el espacio donde a lo mejor tú dices, bueno, voy a prepararme mi comida, estás cocinando y vas a comer. Y tú dices, Dios mío, se te cae la casa encima porque estás pasando por una tragedia. Trabaja comiendo. Johan, no hablen tonterías porque estamos hablando de hecho de la vida real. Trabaja en un restaurante. Y además, el fin de semana suponiendo que tú no vivas con tu mamá, tu papá, tu tío, aquí, viva nada más con tu pareja. Mi, los amigos para que son. ¿Qué amigos? ¿No tienes amigos? ¿Cómo no va a hacer? ¿Qué soy un caracol? Si tu pareja te deja, trabaja. Amigo, familia, trabajo. ¿Tú sabes por qué hay gente que vuelve? Porque no tiene nada. Porque te dejan, porque no tienes nada. Y cuando tienes tiempo, cuando tienes de nuevo, te van a buscar. Entonces tú no estás enamorado de ti, te están usando, pero como tú te la has enamorado y te dejaron, Escobar, tienes un amigo y el fin de semana de la primera semana de la separación, la peor semana es la primera. Después vienen procesos de adaptación donde sufres más o menos, pero es adaptación. La primera semana es el hueco en el corazón. Te separaste, tienes un amigo, trabajaste, whatever, todo, perfecto. Llamas al amigo porque el fin de semana te tragas, esa casa te consume, no puedes estar en esa casa. Llamas al mejor amigo de mi hermano y te dices, yo no estoy aquí, yo estoy de viaje, estoy en España. Ya tienes el fin de semana solo. ¿Qué haces ese fin de semana solo que te consume la casa? Elimina a tu amigo, pero él no sabía lo que te había pasado. ¿Cómo va a cancelar? Tienes que saberlo. Si, amigo mío tiene que saberlo. Nada más, en serio. ¿Qué hago ese fin de semana? Y no tengo más amigos. No, tengo un amigo. No, la familia no vi en este país. Ya. A llorar en la casa. Ustedes salgo caminando por el parque, a correr, a trotar, a hacer, si no se puede trabajar porque tú no me vas a trabajar, me dice, salgo a correr, salgo a hacer algo que me despeje, pescar, que es lo máximo y se hace con tres pesos. Una pitica de la oliva en mar, así ven, entretenido, que si cojo un pescadito, que si no. Bueno, si a mí me pasara esto yo no me puedo ir a pescar porque a mí no me va a gustar ir a pescar. Ah, bueno, tienes que buscar el gimnasio. A ti te encanta hacerle decirlo. Sí, pero tú uno se, no, pero espérate, uno se estraga. Porque yo estoy hablando de casos deprimidos, no, ¿cómo? Me he tirado en cama, estoy deprimido, no es que darlo, supero, voy a hacer esto. Estamos en modo depresión. Entonces, esa persona en un gimnasio no va a pintar ni dar color la primera semana, a lo mejor la segunda se come en el gimnasio. Pero estamos hablando de una persona deprimida porque a lo mejor ustedes están hablando de una separación y que el hombre está enfocado en hacer su vida. No, el hombre no tiene foco. El hombre está desenfocado como las grabaciones de Johan. Desenfocado. Buena esa. Buena esa. Mira. Eddie, dale una solución a Procopido. Dale una solución porque ustedes están aquí para eso. Una solución. Claro. Bueno, que llore. Una semana entera llorando. Es bueno de llorar. No es malo es que tiene que hacerlo. Eddie dice que una semana entera llorando. Te vas a cansar de llorar y no va a llorar más. Y los ojos se le van a ir. Y no importa si me dijiste que no tiene trabajo. Y no tiene amigo que lo vea. Está solo en casa. Me da tonina me despierto y oro. Me vuelvo. Me despierto y me despierto. Y no. Y no va a los espejos para que ni te mire. Está horrible. Oh my God. Porque la depresión trae no me quiero bañar, no quiero fregar, no puedo comer, no me importa el gato, que se caiga. Eso es lo que está. Yo tuve una relación donde una de mis parejas, de eso hace más de ocho años atrás, no, qué más, mucho más. Una de mis primeras relaciones, que éramos una relación seria, entró en una depresión tan profunda que no se quería bañar, no quería ir a trabajar, perdió la casa donde vivía porque no la podía pagar, perdió todo, perdió su carro, perdió su vida, perdió años porque le duró, perder la casa, perder todo, volverse a recuperar, le duró muchos años volver a ser persona y todo fue por una depresión o una separación porque creemos que tú te separas, pero ya, tranquila, enfócate, lucha, vete a trabajar. Señores, no es tan fácil. Hay personas más fuertes, hay personas más débiles, hay personas que dicen, te lloro una semana y me repongo y que desde el primer día dicen, tranquilo, todo pasa, todo pasa y hay personas que se van y dicen, no sé vivir sin él o no sé vivir sin él. Yo creo que el ser humano debería tener un botón de reset, borrar y no sentir ni odio por esa persona. no existe. ¿Y tú quién eres? Nunca pasó y que me lo borren de la lista de gustos tampoco para que no volver a caer en el mismo. Te resetean, ven, sigue la vida, síguela. Yo creo que la inteligencia artificial debería ir a ver. Sí, porque la inteligencia artificial es mucho televisión inteligente y celular inteligente y el cuerpo humano es un botoncito que tapase esta persona. Señor, le voy a dejar con un videíto y vamos a regresar a hablar de las señales de que tu ex no te ha olvidado aún. Ay, amores, ahora que me estoy arreglando, que me estoy fijando en este pelo largo que tengo así, porque lo bueno es que de pronto tengo el pelo corto, de pronto lo tengo largo, de pronto me lo pongo rojo, de pronto vuelvo a mi color natural, de pronto lo tengo negro. Ay, no sé. Estas locuras las hago yo porque confío mucho en los salones de Rudy, que por cierto tienen dos salones. Hay un salón que está en Miami-Dade y el otro está en Hialeah. Pueden llegarse más cercanos, pero yo les digo que confío ciegamente en el salón de Rudy porque veo muchos años, más de cinco años arreglando mi pelo en Rudy Salón y de verdad se los recomiendo. He pasado por todos los tonos de pelo, por rubio, por rojo fresa, por rojo oscuro, yo creo que me da, y por supuesto negro, me he dado todos los colores en Rudy Salón. Ustedes vayan para allá, háganse su pelo espectacular y si lo tienen corto y lo quiden largo, póngase extensiones y si no, córtate tu pelo en Rudy Salón. Ay, pero está entrando esa persona. ¿Para dónde va? Me luce muy sospechosa. Se está tapando la cara, ¿por qué? Dios mío, pero que falta de respeto. ¿Para dónde va ella sin permiso? Y sigue, sigue. Trae algo en la mano y se va. Pero oye, pero oye, oye, ¿para dónde tú vas? Oye, oye, oye. Mi vida tranquila, porque aquí en In Les Mikes vas a tener la sonrisa que tanto soñaste. Es aquí el lugar. Deja de imitar sus risas ajenas, deja de editar las fotos y por esto lo diste blanco en edición. Háclalo blanco. Aquí, en In Les Mikes. Ahora me estaba contando una anécdota de una amiga que le dice a mi papá, le hace un cuento a mi papá. Esa amiga se había separado y le dice a mi papá, estoy muy mal, me acabo de separar, pero yo soy fuerte, yo soy fuerte. Mi amiga es fuerte. Bueno, ya todo el mundo sabe quién es. Yo soy fuerte, soy fuerte. Y dice, yo en un mes me recupero. Y dice, papá, no, hija, no, se demora como tres o cuatro meses. Y yo, ayúdala, coño. No, yo, oh my God, ese cuento no lo voy a olvidar nunca en la vida. Vamos a hablar de las señales de que tu ex no te ha olvidado porque a lo mejor tú quieres volver con un ex y ese ex no tiene intención ninguna de estar contigo. Pero hay ex que sí tiene intención de estar contigo y que no te lo dice. ¿Por qué está el hombre creído que juega con tus sentimientos? Porque sabe que tú estás enamoradita y juega con eso y se hace el que no quiero, no quiero, pero sí quiere. ¿Cuáles son las señales de que ese hombre sí quiere? Número uno, te manda indirecta por las redes sociales. Clásico. Te mira las historias, te da un like en una foto, te deja un comentario Ey, te ha puesto bonita. No, ya ese no me viene en el huasanga. ¿Qué? Huasanga. Ese no, ese no es mi directa. ¿Cómo tú le vas a dar un like a una ex? Aunque sea ganado una medalla de la olímpica saltando la cocina. Pero cuando yo me gané el premio Juventud, todos mis ex me escribieron para felicitarme. Interesados que son y para tratar de volver contigo. No, Eddy. Simplemente todos me conocían y me dijeron wow, y Mariah ha dado un brinco importante y todos me felicitaron porque me decían el bien. Mis ex se pueden ganar lo que quieran. El premio pues a mí todos mis ex me felicitaron. Ellos no fueron partícipes de ese premio. No tienen que felicitarte. Me felicitaron porque por mi logro. No tienen que felicitarte. Y no mis ex, los que quieren ser ex en algún momento también. O sea, todos los que estaban, las moscas que rodeaban el pastel. Los que estaban puestos para ti. O sea, porque ustedes saben que todos tenemos nuestras moscas. Que no las acertemos es otra cosa. Esas moscas se quedaron colgando todas así, mira, porque ninguna cayó. Todas están así. Así. Pero felicidad, felicidad, felicidad. Pero todo felicidad, tú te lo mereces. Y felicidad, qué bonita quedaste en la foto. Felicidad. ¿Por qué tenemos tantas moscas siempre cuando tenemos pareja? Las muchachas bonitas tienen moscas. Normalmente y generalmente son hombres que tienen pareja. Y entonces están en el guasabeo. Pues mira que en parte sí. Sí. Porque por ejemplo de esas moscas había uno que era el más intenso que en el momento yo dije vaya tú no sabes quién es. No lo conoces, no puedes conocerlo todo. Y el muchacho interesante que tú decías oye muchacho que tú estás bonito. el muchacho interesante y era la mosca principal. Cuando me entero que la mosca venía con dos niñas con dos guasadas. Dos niñas y una mujer. Dos guasadas y un moscón. Y le dije a la mosca no, aquí no come. Aquí no. Y era el más era el que realmente yo dije vaya que si voy a mirar voy a mirar a fulano. Porque era el más vaya el que mejor. ¿Aleguado? Sí. Supuestamente. Y mira el tipo de persona que era que teniendo pareja e hijos estaba mirando a otra mujer. Y muerto en la carretera. Sí, sí, eso es lo que te dice. A lo mejor. Eso es lo que te dice. Después te dice tengo que dejarla porque estamos separándonos. Yo durmo con ella con los niños dos mismos en cuartos separados y vuelves a la misma historia de toda la vida de todos los infieles. A lo mejor quería dejarla a la mujer para estar conmigo. No, mentira. Eso es mentira. Después le va a prohibir no, pero a mí no me gusta que tú saques así. Ese es el tipo de gente esa. Sí, controlador. Exacto. Vamos a la segunda señal. Cuando empiezan a dar señales de vida en el momento que se emborrachan. O sea, un ex que borracho te empieza a dar señales de vida te escribe por la madrugada y te dice te extraño. O reacciona a tus historias y te dice tengo dos copas de más pero no creo que puedas seguir si no me hablas. Dios. O que te toca en la puerta y tú le dices ¿qué haces aquí? Te dice vine a oeste. Orden de restricción. Orden de restricción. Pero Eddy. Usted mira por el colegio así. A mí a lo mejor le gusta. Exacto. A lo mejor le gusta. Antes de llamar a la policía bórralo, bloquealo en Facebook o no sé yo el teléfono lo bloquea y le dice orden de restricción llama a la policía. Eddy a lo mejor le gusta. Ella a lo mejor quiere volver con su hoy. Yo estoy diciendo algunas señales de que le quiere... Porque estamos... Porque ella está borracho y está loco por ella y ella quiere volver con él. Eddy, yo te estoy diciendo las señales. No le has dado el tiempo de que habrá la puesta y se lo puede. Exacto. Una señal de que tu ex no te ha olvidado es que él pregunta a tus amigos por ti. Esos amigos que tienen en común cuando tienen una relación duradera tienen amigos en común. Esos amigos que tienen en común cuando se encuentran. Dice, oye, ¿sabes de Imaray? ¿Cómo le va? ¿Sigue con el pelo largo o se lo cortó? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos seguidores hay? Oye, Mara, si es de Influencer, tú dices. Cuando un ex pregunta por ti, un ex no te ha olvidado. Cuando un ex aprovecha cualquier excusa para contactarte. Óyeme, por cierto, tengo que pasar que se me quedó la taza del café que yo tomo. Yo no sé tomar café en otra taza que no sea en esa. ¿Puedo pasar a buscarle? Tú dices. No, ya se rompió. No tome más café. El día está tajante. Y tú le dices, bueno, dale, ok, pasa. Qué raro, ¿no? Se va. A los dos días. Perdona, dejé un pullover, dejé un pullover doblado en la parte tuya abajo y lo olvidé. ¿Lo puedo recoger? Sí. Espero que te lo cubieras. Y después, perdona, que teníamos cheques en común, ¿me puedes dar el mío? Te lo puedo enviar por ser no, no, yo paso y lo busco. No, no, la vuelta está cancelada. No hace falta los cheques. Qué más, no hay razón. O sea, cuando ese ex aprovecha cualquier excusa para contactarte, ese ex, no te he olvidado. Cuando tú vas por la calle y te lo encuentras en todas partes, en un restaurante, en una farmacia, en la escuela de los niños, te lo encuentras en todas partes. Te está siguiendo, obviamente. No te das cuenta, eso es una señal. Si vas a todas partes y en todas partes está él, te está siguiendo. Eddie, él sabe los lugares a los que tú visitabas y los horarios y va a los mismos lugares para encontrarse cuando tú y decís, ¡eh! ¡eh! ¿tú qué haces aquí? Ese es el ámbito del bosque. Cuéntanos. ¡Fua! Cuando te encuentras a un ex por casualidad, te encuentras a un ex y se pone nervioso al saludarte. Te llevo dinero. Se llevó algo que no tenía que llevarse. Eddie, se pone nervioso porque te está viendo y tú le gustas. Tú estás complicando esto. No, yo lo siento. ¿Estás nervioso? ¿Qué te llevaste de la casa que no me dijiste? ¿Qué no me ha dado cuenta? Porque hay mucha gente que se va. Tú no eres un buen ex. Tú eres un mal ex. No. Porque si tú te encuentras una ex y la este dice ¡Ay, Eddie! Y no sabes cómo saludarte si por aquí o por aquí. Se lo pongo fácil. Le doy el patín mujer. No la complico. Eres un mal ex. Porque la voy a poner nerviosa. No, Eddie, es saludarla. Pero no puedo saludar porque se derrite. Tú tienes que eliminar. Ah, ah. Tú tienes que eliminar esa cosa que le causa a esa mujer. Esa incomodidad. No voy a volver contigo. No te voy a calentar el pastel. Solamente ya. ¿Cómo está el deseo? ¡Ay, yo, eh! No, tranquilo. Voy a ir. Se acabó el mismo con la historia. Entonces, si tú me das un ex y no te preocupes, yo sé que... Guasabeo, papá. Eh, no hay nada que hablar. Madre mía. Yo te digo, Eddie es un mal ex. Si tú has sido ex de Eddie, no lo saludes en la calle. No seas más ex de Eddie. No seas más ex de Eddie. Ahora vamos a las señales de que el ex no quiere darte señales de vida, no quiere volver contigo. Un Eddie. Te bloquea. Te elimina y te... Y te vuelve a todo. Lo primero es que nunca más te contacta. ¡Oh! Nunca más. No hay excusas. No quiere volverte a ver. Te cierra todas las puertas. No te lo encuentras nunca más. Si él sabe que vas a ese lugar, no va a ese lugar. O sea, realmente fallece. Es el ex que no quiere saber de ti de verdad. Te cierra todas las puertas. Porque el ex que te dice esto es definitivo, esto se acabó, esto nunca más. Y tú todavía tienes acceso a poderle marcar y llamar. O tú todavía tienes acceso a seguirlo, no te ha bloqueado. O tienen compartido alguna página y no te ha sacado de la página. O tienen la ubicación y no te la ha quitado. cuando tú sabes que todavía hay señales, tú tienes, tú sabes que puedes entrar todavía a jugar. Pero cuando el ex te cierra, te bloquea, te hace cero contacto, te elimina y para ti falleció porque nunca más lo ves. A no ser que por casualidad te lo encuentres en un mall. Pero nunca más ese ex, vaya, no te lo tengo que decir, ¿no? No quiere saber de ti. Pero tú sabes que hay gente que se equivoca y piensa que ¿qué haces eso? Porque te duele ver o algo de eso. No quiero verte. No quiero que me veas. No quiero que existas. Si pudiera, mira, lo que pasa es que hay que ganar. Pero si pudiera, fucha. Tienes que saber que si tú le escribes a un ex porque tú te quedaste enamorado pero el ex no quiere comunicación contigo. O sea, no es que te odie, es que simplemente ya ha pasado la historia, ¿no? Y si tú tienes que estar clara que tú le escribes a ese ex de una manera cordial, amable, hola, ¿cómo estás? Oye, feliz cumpleaños. Porque es su cumpleaños. Realmente tú estás enamorada de él y por eso, oye, feliz cumpleaños. Si no, ni le pones el hoy cumpleaños. Y le pones feliz cumpleaños y ese ex te devuelve el gracias de una manera cordial, a lo mejor tú te puedes ilusionar y creer, ¡ay, me respondió! ¡Oh, no! Ese hombre no te dijo, oye, muchas gracias, si quieres pásate por aquí, no te dio tanta luz. Ese hombre le puso gracias, fue cordial porque no es un grosero y te puso gracias porque tú te atreviste a escribirle. Pero no te ilusiones, eso es una falsa ilusión. De hecho, a un ex no se le escribe. No hay razón. Bueno, si hay razón, se le escribe. Pero si no hay una razón de peso, como hijos, negocios por el medio, incluso, ese tipo de besos, no hay nada que hablar. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Eso es una. Me escribe para decirme algo, te respondo, cordial, cortés, porque nos ocupa la gaja de besos. ¿Y cómo está tu mamá? Ya se va. Se acabó la conversación ahí mismo. ¿Cómo está tu papá? Sí, sí, sí. Mi papá te ha ingresado. Se acabó la conversación ahí mismo. No, pero por ejemplo, yo he tenido ex que no tenemos comunicación de nunca más, de no hablarnos de salud ni de si dormiste o no dormiste, pero se ha muerto un familiar de él y yo sí le he escrito. He escrito yo. Le he puesto yo, óyeme, se murió fulano. O sea, un familiar de él que fue familiar mío durante mucho tiempo. Porque cuando tú estás con una pareja, si duraste 8 o 10 años con una pareja... Claro, yo entiendo ese punto. Si se murió un hermano de él, un papá de él, una mamá de él, o sea, un familiar tuyo y además, óyeme, hasta cuenta conmigo. Es humano. Es como, el cuenta conmigo no es de que ven a mi casa a dormir, ¿no? Es como, si me necesitas ahí voy a estar. Es una humanidad. Es una humanidad. Que también me ha pasado de manera diferente. Me ha pasado que se ha muerto algo, alguien, perdón, no algo, alguien importante para los dos y esa persona, ese ex, que no me escribe para nada, tampoco me escribe para decirme que se había muerto algo o alguien que para mí tenía un significado importante. Eso también está mal. Si escribirle está mal, no escribirle momentos importantes está mal. Si tenemos en común un hijo, vaya, no es un hijo, vamos a poner un gato, tenemos en común un gato y el gato se te muere y tú no me lo dices a mí, yo me entero por las redes, eso está mal. O yo me entero porque me lo dijo tu hermana, me lo dijo tu prima, me lo dijo tu abuela, eso está mal porque ese era mi gato también. Pero si a ti se te muere un familiar y yo te escribo, no está mal. Es un familiar tuyo que fue familia mía, duré contigo años. O sea, el escribir tiene su cosa. No es decirle a los dos días, oye, si es triste, si es mal, ya eso no me corresponde. Ya a los dos días yo no te tengo que preguntar que si todavía, si lo, no, ya yo el primer día que me entero te escribo. El pésame. El pésame. El estoy triste también. Con dolencia. Y el cuenta conmigo no es, ven a mi casa a dormir. El cuenta conmigo es que, oye, que si necesita incluso dinero para pagarle, qué sé yo, el entierro, lo que sea, que aporto. Vaya, estoy poniendo un ejemplo lo que yo hubiese sido capaz de hacer. No sé si a lo mejor otro, mira, Eddie, que es más tajante, dice, no, yo ni eso. Bueno, por eso somos seres humanos todos diferentes. Ahora, si tú, si tú notas que tu ex provoca un acercamiento a ti, fíjate, y luego el ex desaparece, tú te quedas confundida y tú dices, bueno, me quiere ver, no me quiere ver. Ese ex lo que tiene es una indecisión y que no sabe, no sabe cómo desaparecer o quedarse. Porque hay ex que dicen, oye, esto se acabó y dicen, oye, espérate, vamos a ver, están indecisos en si realmente sienten que no le funciona la relación, pero sienten que no la pueden dejar. Hay ex indecisos. Tengo una pregunta. Dime. Se me acaba de ocurrir. Se te acaba de ocurrir. ¿Qué? Tú puedes hablar con un ex por cualquier motivo, de trabajo, de negocio, de algo que quede pendiente, desnudo, por teléfono. Oh, por teléfono, sí. Él no me ve. Desnudo arriba de la cama y hablando por teléfono. Pero espérate, 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 espérate. A ver, vamos al tema. No es lo mismo. A Fabián, encuero la pelota, arriba de la cama, hablando como. Espérate, espérate, espérate. Porque eso es muy complicado. No es lo mismo que yo, es que está duro, ¿eh? Yo me estoy bañando y me llama un ex y yo digo, ay, dime fulano y yo estoy desnuda. Sí, déjame, déjame verte un momentito me estaba bañando. Es diferente a que yo esté acostada en la cama, desnuda y le dije, ¿cómo te va la vida? Y como yo sé que es, no estáis viendo en mis venas. O en la pena de tu esposo que está hablando con la ex. no, no, Una pareja mía desnuda en la cama hablándose con una ex es una infidelidad 100%. madre mía para mí es una infidelidad. Yo lo veo mal. Si tú estás en el baño, tú le haces la respuesta automática a la tarde, te puede llamar más tarde. es decir, porque por ejemplo, yo sí haciendo mis necesidades fisiológicas uno o dos, he hablado con un ex y estaba y he hablado ¿qué pasó? Pero eso lo hago hasta con mi mamá, lo hago todo el mundo, lo hago con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, estoy en el baño, ya siento la tasa, por descargar. Todavía me dice, tú estás haciendo, sí, amiga, sí. Ay, hablaste conmigo, haciendo. Pero mi pareja desnuda en una cama hablando con una ex, no entendí. Aunque esté diciendo, sí, sí, yo voy a recogerlo. No, 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 Ni por los niños. No, sí, sí, voy a recoger a los hijos. Si está hablando y se está acariciando el macabolo. Si se está tocando el macabolo, ahí no hay nada que hacer. Que te va a doler, que te duela. Arranca y vete que eso es un tarro seguro. Le dejo un video y regresamos. Mi amor, ¿qué haces? Aquí en la camita. Me voy con los chicos de partido. Vamos a jugar fútbol toda la tarde. ¿De verdad? ¿Y eso? ¿Me dejas? Claro, mi vida. Gracias, mi amor. Bye, mi amor. ¿No me vas a decir nada? ¿Qué te voy a decir de qué, mi amor? No sé, que me voy con mis amigos y no me dices nada. Mi vida, vete y disfruta y voy a estar aquí en casa tranquila. Mi vida, es raro. ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué te voy a ocultar si yo estoy en casa, aquí con la perrita, tranquila, disfrutando? Voy a ver televisión ahora, no voy a hacer nada. Pero es que lo lógico es que no me des hili, que me formes un lío y todas esas cosas. Mi amor, no quiero ser una mujer tóxica, quiero ser una mujer que te ame y que te lo demuestre. No existe que yo te prohíba nada en esta vida, nada. Ok, mi vida, un besito. Te veo por la noche. Ah, que me voy a tomar después con mis amigos y vengo tarde. Que sí, que confío en ti, es lo más importante, eso es lo que hace una relación fuerte. Confianza. Ok, ok, ok. Chao. Bye. Esto no me convence, algo me está ocultando, ¿eh? Sí, mira, voy a pagar una parte en cash y la otra con la tarjeta de mi novio, la cirugía que quiero, una liposucción con un tomito y una transferencia de grasa, sí, en Michael's Mettisoyory, gracias. Ustedes, nunca en la vida confíen en una mujer que te deje ir a la calle solo, porque eso no existe. Si te deja es porque se va a operar en Michael's Mettisoyory. Muchacha, ponte en regia con la maquinita para que tú veas que te cambia la vida y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo para las mujeres y los hombres que lo necesitan. Aquí hay que hacer el show detrás de cámara. Lo que usted no vio. Señor, también es importante que sepas que puede ser que el ex te esté contactando por nostalgia o por un sentimiento de culpa debido al tipo de separación que hayan tenido y esto no es un motivo para volver con tu ex. O sea, no te dejes engañar porque él te puede confundir sin querer. Tú no tienes que ir pensando de que si él te contactó por nostalgia por sentimiento de culpa porque a lo mejor cuando se separaron él te dijo groserías o te dijo algo muy feo y va a verte se siente culpable o a lo mejor siente una nostalgia de que oye vine a verte a abrazarte te siente tu dolor no quiere volver contigo siente tu dolor parte de él siente que tú te sientas mal él no quiere volver contigo no te dejes engañar porque eso sí confunde confunde mucho que venga un ex a decirte quiero apoyarte con este dolor de que no me tienes y quiero apoyarte y tú dices abrázame y hagamos eso no que no era eso pero un poquito lo primero que tienes que saber es que si en algún momento tú quieres recuperar a un ex que según Eddie nunca se debe hacer si tú la vida es tuya lo que te dé la gana pero si tú quieres recuperar un ex lo primero que tienes que hacer es dejar de insistirle por volver y tú dirás no puede ser y como se entera no le puedes insistir tú le das la oportunidad lógica actúanos mal actúanos mal tú le das la oportunidad lógica de cuando hay una separación si uno de los dos quiere seguir siempre el que le duele el que quiere seguir la relación pues le llamamos lloriquear un poquito ¿no? como que mira vamos a una oportunidad mira me equivoqué o mira se le da esa oportunidad porque es la parte de tuya de defender lo que tú quieres ¿no? tu pedacito oye vamos a intentarlo suponiendo de que no funcionó el intento usted no le escribe más usted no le insiste más incluso para recuperarlo porque tú dirás ah eso es para ya no volver con él no no si lo quieres recuperar incluso no le escribas más suena raro pero es así tú tienes que valorarte si no va a volver no va a volver ni aunque le escribas es 25 páginas tú vales oro por lo tanto tú te valoras tú nunca vas a revelarle que tú quieres volver tú vas a esperar tranquila llora calladita en silencio eso es importante vas a utilizar su punto débil si a él le daba celos que tú pusieras tal vestido ponte tal vestido vete de viaje con amigos vete de viaje con la familia con tu mamá y con tu papá y postérate sola que no sepa con quién te fuiste créasete en tu trabajo demuéstrale que eres tan feliz con él como que sin él tú tienes que pensar y esto se los digo de todo corazón cuando tú tienes un ex que tú dices me estoy muriendo me estoy ahogando me estoy ahogando es normal es normal todos lloramos todos sufrimos es normal no eres más blandita menos o más por eso qué te ayuda a ti piensa piensa la fecha que lo conociste 17 perfecto lo conociste 17 piensa en el día antes de haberlo conocido eras una mujer feliz eras un hombre feliz qué hacías en tu vida con qué amigos andabas haz lo mismo y vuelve a aquella persona que es feliz antes de conocerlo y olvídate de la infelicidad que tienes porque ahora no tienes la compañía que estabas adaptada eso es normal aplauso esos aplausos si no le subes el volumen los aplausos solamente los sientes tú les voy a dejar con un videíto y regresamos ay pero está entrando esa persona ¿para dónde va? me luce muy sospechosa se está tapando la cara ¿por qué? Dios mío pero que falta de respeto ¿para dónde va ella sin permiso? y sigue sigue trae algo en la mano y se va pero oye pero oye oye ¿para dónde tú vas? oye 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 mi vida tranquila porque aquí en el smile vas a tener la sonrisa que tanto soñaste es aquí el lugar deja de imitar sus risas ajenas deja de editar las fotos y por eso los dientes blancos en edición hazte lo blanco aquí en el smile ay amores ahora que me estoy arreglando que me estoy fijando en este pelo largo que tengo así porque lo bueno es que de pronto tengo el pelo corto de pronto lo tengo largo de pronto me lo pongo rojo de pronto vuelvo a mi color natural de pronto lo tengo negro ay no sé estas locuras las hago yo porque confío mucho en los salones de Rudy que por cierto tienen dos salones hay un salón que está en Miami-Dade y el otro está en Hialeah pueden llegarse más cercanos pero yo les digo que confío ciegamente en el salón de Rudy porque he hecho muchos años más de 5 años arreglando mi pelo en Rudy Salón y de verdad se los recomiendo he pasado por todos los tonos de pelo por rubio por rojo fresa por rojo oscuro yo creo que me da y por supuesto negro me da todos los colores en Rudy Salón ustedes vayan para allá háganse su pelo espectacular y si lo tienen corto y lo quieren largo pónganse extensiones y si no córtate tu pelo en Rudy Salón deja de idealizarlo apártate de él apártate de ese miedo de estar solo búscate compañía acéptate recuerda cómo eras tú antes no des que no vas te tienes que esperar voy a hablar voy a hablar no des momento al aburrimiento busca la manera de enfocarte en ti ponte linda ponte bella demuéstrale al mundo que él era un zapato más vive la vida pero con Imarao Yoa los quiero para Mesoay tú eres la tipa la caballa la que manda en la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al mall que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 no sé Rosalía pero tengo altura para Mesoay tú eres la tipa la caballa la que manda en la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al mall que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 no sé Rosalía pero tengo altura para Mesoay tú eres la tipa la caballa la que manda en la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al mall que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 no sé Rosalía pero tengo altura para Mesoay tú eres la tipa la caballa la que manda en la relación él tiene que lavar tranchar y llevarte al mall que tu celular es tuyo y el telé de los dos revisa el carro los mensajes tienes que meter presión se cuenta que si vas a salir con tus amigos deja la comida hecha dame dinero para peluquería y llámame por cámara que quiero verte tóxica 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 tóxica